Señor Espinoza Paz. Pues, este, Espinoza Paz siempre ha estado con nosotros en los discos, ha trabajado bastante. En este tema creo que vienen dos temas de él. Y, pues, siempre hemos trabajado con él y aparte de esto, pues, tiene muy buen mensaje en los temas que hace. Y, pues, muy bonito todo, todo lo que hace. Es lo que nos ahorilla estar siempre con el Espinoza Paz. No es porque sea famoso, ¿eh? La verdad es que independientemente de cómo les caiga a ustedes, que de repente me hacen comentarios que no son muy buenos de él, hay gente de los medios, que lo pueden editar si quieren. No me pasa que estoy hablando mal de él porque luego van a decir que es lo mal de la gente. La verdad es que independientemente de cómo les caiga, como cantante y como músico, sí tengo que decir algo, que el tipo está escribiendo como nunca, ¿eh? La verdad, lo digo yo y lo conozco de cerquita y está escribiendo, pero bonito. Está escribiendo muy bonito. Que no le hable a la gente es otra cosa. Lo que sí escribe, es muy padre. Eso no se lo quita nadie. No se lo quita nadie. La verdad que tiene mucho talento, es un gran compositor. Y hace poco, bueno, cuando estamos grabando las voces, en la semana que grabamos las voces, nos juntamos en un café y tuve el chance de ver algunos temas de los que tiene nuevos, que no ha sacado todavía, que son temas que son para su disco. Y la verdad que con lo que va a salir, está muy cañón. Está muy bueno. Primero, quisiera felicitarlos en su éxito. Yo tengo muchos planes, yo como persona tengo muchos planes, pero nosotros como empresa dependemos siempre de los datos que tenga la disquera y la verdad, yo en un principio me gusta mucho Yuridia. Yuridia es una gran voz. Pepe Aguilar, en otro género sería, yo creo que si le decimos a Pitbull, seguro que nos dice que sí.